Quien fue víctima de los duros comentarios de los internautas fue el conductor de hoy, Pedro Prieto, y es que no es lo mismo verlo muy producido a cuadro con todo y maquillaje, fuera de las cámaras. Y una selfie a cara lavada fue el detonante de que descubrieran que su rostro esconde un secreto. A través de su perfil de Instagram, el galán del matutino compartió una serie de instantáneas donde se muestra al natural, y seguro de su belleza, se aventuró a mostrarse tal cual es. Pero bastó con hacer zoom a las imágenes para notar que en su frente está la huella del acné que sufrió, y que con el paso de los años no pudo corregir. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.